bienvenidos mis amigos a su sección de tecnología marítima en este segmento podemos aprender sobre equipos de navegación sobre equipos de monitoreo remoto ayudas a la pesca comunicaciones y mucho más el día de hoy vamos a hablar acerca de las balizas de monitoreo remoto bidireccionales específicamente el modelo y de p800 si nos da la oportunidad también vamos a estar viendo algunas tomas sobre la instalación no te vayas quédate hasta el final para que puedas ver todos los detalles relacionados con este tipo de baliza que se instalan a bordo de embarcaciones y podemos monitorear remotamente a través del globo terráqueo la embarcación con este dispositivo llamado baliza quédate hasta el final y ya volvemos Amigos míos vamos a aprovechar que tenemos de paquete una baliza y de p800 para realizar un unboxing síganme y vamos a ver cuál es el contenido de una de estas cajas bien vamos a hacer un unboxing ya que tenemos acceso al dispositivo es una baliza orcom idp 800 recibe datos geográficos de las constelaciones gps y clonas así que tiene redundancia en su posicionamiento global cable de transmisión de fluido eléctrico de la fuente de poder hacia el dispositivo de monitoreo remoto tenemos dos stickers con el serial de la baliza muy bien desempacando un poco lo que es el embalaje nos encontramos con las baterías recargables que este dispositivo utiliza aquí vemos 12 baterías doble a ni que el cadmio de 2000 microamperios cada uno 1.2 voltios realmente esta es la cereza del pastel tenemos la baliza de monitoreo satelital ella recibe los datos de posicionamiento a través de la constelación gps o glonas como lo vimos en etiqueta y retransmite los datos voy a aprovechar para abrir esta tapa vamos a ver si permite hacerlo de una manera fácil parece que voy a necesitar que el destornillador puede ser muy bien este es el espacio donde se instalan las baterías y tenemos una llave instrucciones a seguir para la instalación y el funcionamiento el espacio de la instalación y el espacio de la instalación y el espacio de la instalación bien mis amigos de esta manera me despido de la sección de tecnología marítima si te gustó el vídeo suscríbete al canal y si tienes alguna consulta por favor déjamelo en los comentarios será hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.